Ok Espona, arriba caballo y ándale Kutogufasa, Espona, rápido Kutogufasa, Espona, rápido Kutogufasa, Espona, rápido Kutogufasa, Espona, rápido Kutogufasa, 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 rápido ¡Guau! ¡Esto es estimulante! ¡Funciona muy bien! Ahora puedo volver a mi trabajo, derrero. Mi trabajo no es consciente. Así que te daré esto para que no me olvides. Cuando pasen unos cuantos días vuelve. Espera, ten paciencia compadre. La espada vigorón tiene la muestra de reclamar de reclamación. No esperes a que esta esté completa. Ok, ya entregamos las botas a tiempo. Uff, por los pelos. He hecho esto. Cambio por comprobante reclamación. Y esta es irrompible. Esta espada es mi mejor trabajo. Diste el comprobante de reclamación. Tienes la espada vigorón. Esta hoja fue forjada por un herrero y no se romperá. Uy, a probarla. Ok, a ver cómo sale la espada. ¡Wow! Es tan grande que ni siquiera la puedo agarrar con el escudo. A ver cómo se usa. Ok, no está mal, pero a ver cómo es el giro cargado. Oh, una pose épica. Ok, no está mal. Ah, y para hacerlo del escudo tenemos que hacerlo de martillo. Agacharnos. Ok, no está mal la espada. Realmente creo que más o menos valía la pena. Te felicito, Gorón Gigante. Te daré del 1 al 10 como un 9,5 de clasificación para esta espada. Porque hubiera sido fino agarrar el escudo, pero entiendo que es muy grande para agarrar el escudo. Bueno. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo de The Walking of Time. Consiguiendo la espada vigorón, según se llama así. Bueno, espero que os haya gustado. Recordad comentar, suscribiros, manita arriba. Y que yo soy el Super Game Pro Season 4. Despídenme. Y en caso de no volvernos a muy mucho tiempo. Hasta el próximo vídeo, capítulo o lo que sea. Chao, chao, chavales. Pose épica. Pose épica. Jejeje. Me encanta esta espada. Me encanta. Me encanta. Me encanta.